Karen, Karen, grabamos ya. ¿Qué? Karen, que tengas, que hay que hacer el Pixel. Espera, hombre, que estoy aquí con el Call of Duty. Joder, ya me ha vuelto a subir el machango este de mega. Hola chicos, bienvenidos una semana más al Pixel 4K. Como sabéis, hoy se lanza Call of Duty Advanced Warfare, así que ya tenemos nuestra review en MediStation. Echadle un ojito, pero primero a ver el Pixel. Vamos con las noticias de hoy. Teltel Games ha confirmado nuevos detalles sobre la aventura gráfica de Juego de Tronos que están desarrollando. Lo primero que debes saber es que se estrenará este año antes que la nueva temporada de la serie. Lo segundo es que habrá cinco protagonistas que pertenecerán todos a la misma familia. Y lo tercero es que fijo muere alguien. Bueno, eso no lo ha dicho Teltel Games, pero visto lo visto y como es la serie, seguro que hay fallecimientos en todos los bandos. ¿Y vosotros a qué casa queréis controlar en el juego? Llegan novedades de Final Fantasy XV gracias a la Paris Games Week. El juego de Square Enix contará con un mundo abierto gigantesco lleno de enemigos enormes, a los que descubrir con esta nueva boy band digna de cantar canciones de los Backstreet Boys. Además, vuelven las invocaciones, aunque su director, Tabata, no ha querido dar demasiados detalles al respecto para no estropearnos la sorpresa. Borderlands es una saga que siempre se ha caracterizado por tener unos DLCs bastante molones. Y en este caso nos toca conocer el primero de The Pre-Sequel, que será Jack el Guapo. Bueno, él no, sino un clon que se multiplicará para matar a los enemigos. Oye, ¿no iba a ir él a la luna a mancharse las manos? El DLC saldrá el próximo 11 de noviembre y estará incluido en el Season Pass. Battle Cry Lo Nuevo de Bethesda y Battle Cry Studios presenta nuevo gameplay. El juego de acción en tercera persona es Free to Play y se lanzará en 2015. El proyecto presenta tres clases, Enforcer, Duelis y Tech Arker. La primera la puedes ver en Meritv. Rezogun llegará a PlayStation Vita. El videojuego de Housemarque Studios está siendo rediseñado para la portátil por Climax. Uno de los mejores descargables de PlayStation 4 se paseará por la portátil en una fecha que todavía está por definir. Detienen a un japonés por vender dinero de One Piece. Pegaba pegatinas en los billetes y los vendía customizados por poco menos de 10 euros. Un crack que ahora se enfrenta a acabar en la cárcel por sus billetes cosplayeados. El Rubius comprende la decepción con su doblaje en Sunset Overdrive. El youtuber desvela que uno de sus personajes cambió a última hora y no se le avisó. Pasó de ser humano a ser un zombie. Y claro, eso desvirtuoso de interpretación. Oye, he estado pensando en todo este asunto del apocalipsis. Es triste que muriera tanta gente, pero no tiene sentido tirar sus cómics, ¿no? Manuel Amezquita dice... Saludos a todos. ¿Sabéis habrá bundle de Wii U con Super Smash? Pues por ahora no hay ningún pack confirmado, pero como sabéis es el juego estrella. Y mucha gente se piensa comprar la consola solo para tenerlo. Así que estad atentos que tendría lógica. El juego se lanza el próximo 28 de noviembre, así que puede que alguna semana antes se anuncie. Os mantendremos informados. Ignacio Llones dice... Karen, mándame un saludo en el próximo Pixel 4K a nombre de Nacho Llanes. Te miro siempre desde Uruguay. Oye, me alegra mucho oír eso. Gracias por seguirnos. Y de aquí te mando un saludo. A ti y a todos los uruguayos y Latinoamérica. Sé que nos siguen fervientemente. Bueno chicos, con esto salimos el día de hoy. Podéis dejar como siempre vuestros comentarios en redes sociales. Tenéis YouTube, también Facebook, Zona Foro 5. Y como siempre Twitter con el hashtag El Pixel. Nos vemos mañana. Gracias a la Paris Games Week. El juego de Square En... Square Enix. De Final Fantasy 15... ¿Quince? 15 gracias a la Paris Games Week. Cuando digo a Paris Games Week me acuerdo de la puta pasarela. No sé por qué pienso que... No es la Fashion Week, no es esa. Es todo lo contrario. Tío, ¿en serio tengo que leer esto? Boy Band, digna de cantar canciones de los Backstreet Boys. Estoy fatal. Gracias a esta Boy Band... Bueno, no era así. No era así, ¿verdad? No era. Vale.